Mi autobiografía, Samara Margarita Lozano se queda. Soy Samara Lozano y tengo 19 años. Nacida el 7 de octubre del año 2001 en San Marcos Sucre. Soy una persona con muchos valores ideales. Estos me ayudan a ser mejor cada día. También estudio y lucho por tener un mejor futuro. Cuando puedo, ayudo a las personas que tienen una necesidad. Mi madre, Katia Margarita se queda del toro. Mi padre, Eka de Jesús Lozano Anaya. Mi hermana, Samara Margarita Lozano se queda. Mi hermano, Samir de Jesús Lozano se queda. Toda mi vida he vivido en el municipio de San Marcos Sucre y me gusta vivir mucho acá. En el año 2006 tuve mi grado de preescolar. 2011 los grados de quinta de primaria. 2017 los grados de 11 de bachillerato. 2020, grado normalista superior. Y este año estoy cursando primer semestre de licenciatura en pedagogía infantil. Mi sueño es poder ser una gran licenciada, ya que me gustan mucho los niños. También sueño con formar un hogar y viajar mucho. En mis ratos libres me gusta dormir, pasear, compartir con mi familia o amigos. Me veo como una mujer próspera con grandes afinidades, que sabe que con esfuerzo siempre se logran las cosas. Agradezco primeramente a Dios por permitirme realizar todo lo que llevo hasta ahora. Y sé que con ayuda podré llegar hasta donde quiera a mis padres por darme la oportunidad de tantas cosas. Mi autografía, Samara Lozano, Facultad de Humanidades y Educación, Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Unidad del Caribe, Secar. Bida Universitaria, docente, Sonia Constanza Vergel Rodríguez, abril 15 de 2021. Bida Universitaria, docente, Unidad del Caribe, Secar.